Porque la ciencia puede mejorar la calidad de vida de las personas, diversificar nuestra economía y cuidar el medio ambiente en tu nuevo ADN. Esto es Vector Ciencia. Una presentación de Haptec, Centro de Transferencia de Conocimiento. Muy bien, antenitas muy preparadas porque esto puede cambiar tu vida y tu entorno, porque cada viernes hacemos Vector Ciencia aquí en tu nuevo ADN. Y para ello saludamos al director ejecutivo de Haptec Chile, Ignacio Merino. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, Leo. Muy bien, nuevamente. Como día viernes y mi cuerpo lo sabe. Eso es cierto. Mañana es Sabaduki. Totalmente cierto. Oye, me contabas que voy a tener un familiar que no es familiar, un alcance de apellido. Ya lo voy a preguntar a él, capaz que sí. Imagínate que estoy cometiendo un error. Pero sin duda es un actor fundamental y muy importante en el mundo de la innovación. Cuéntanos un poquito sobre él. No, yo ahí quiero destacar la labor que están haciendo sobre Viderai porque usted es Meyer. Porque la verdad que AgroSuper ha sido una empresa que constantemente está en la ola de la innovación. Y hoy día está dando el paso más allá. Que es la innovación no solamente con startups, que hoy día está súper de moda, sino que además incorporando investigación y desarrollo de la academia. Y eso hay que ser valiente para hacerlo. Vaya que hay que ser valiente, arrojado, romper paradigmas y mucho más. Sí, sí. Y hoy día lo bueno es que está dando por lo menos resultados incipientes. Y eso es un poco lo que le pedía a Cristiana. Hay que comprenderla porque... Ya pues, ya conectamos. Así que los saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. ¿Qué tal, Leo? Un gusto saludarte. Podemos ser parientes. ¿Quién sabe por dónde? ¿Quién sabe, cierto? Cristian Meyer, gerente de innovación y desarrollo de AgroSuper, de profesión ingeniero civil industrial, convención química de la Universidad Católica de Chile. Y por cierto, cuando la gente le dice que... ¿Cómo está? Máster, maestro, magíster en innovación. Cristian, quiero partir conociendo de qué manera AgroSuper, la empresa en la cual estás ligado, toma la innovación para ponerla al servicio de la sostenibilidad de su quehacer. Mira, tal cual como contaba recién Ignacio, nosotros ya hace varios años que estamos buscando distintas maneras de hacer innovación y ya tenemos un programa de entreprendimiento que le llamamos nosotros, bastante sólido, en el que logramos que muchas de las personas que trabajan en AgroSuper puedan desarrollar su idea y llevarla a proyectos concretos. Eso ya lo venimos haciendo. Después hemos estado muy fuertes también en innovación abierta, en relacionamiento con startup. Y ahora estamos queriendo ponerle pantalones largo al tema de la investigación aplicada, que tiene otras dinámicas, otras complejidades. Y en ese trabajo estamos muy esperanzados porque es otra manera bien concreta de buscar soluciones a problemas y usar la innovación. Oye, Cristian, aquí Ignacio, un gusto primero saludarte. ¿Cuáles han sido las principales complejidades que ustedes ven? Porque yo entiendo que ustedes han hecho un camino en esto. Entonces, ¿cuáles han sido los grandes aprendizajes que tú has visto en este camino? Uno de los temas quizás más complejos es saber entregarle muy bien detallado el problema al investigador. Nos pasó varias veces que, en la medida en que no describíamos bien el desafío, en este caso el investigador en la universidad, no nos entregaba lo que queríamos. Entonces, hemos aprendido que en ese aspecto es necesario dedicarle tiempo y preocuparse de entregarle muy bien el brief, en este caso, a la universidad, al centro de investigación. Y una vez que eso pasa, las soluciones vienen mucho más fáciles. Es decir, ha sido uno de los aprendizajes importantes que hemos tenido. Es como todo en la vida, ¿eh? Uno describe el problema y ya tiene gran parte de la ansa. Oye, ¿y esa relación con los investigadores? Porque una de las cosas que nosotros hemos visto es que hay una mirada de que esto es de muy largo plazo. ¿Cómo ha sido esa relación con ese talento de investigador? En relación, por ejemplo, a los emprendedores. Claro. Mientras tanto, en un trabajo con un empleador, las velocidades son más rápidas. Cuando uno hace investigación aplicada, hay que entender que las velocidades y los procesos no necesariamente son así de rápidos. Entonces, eso también ha sido otro aprendizaje importante que como empresa tenemos que tener claro. Los resultados son más medianos o largo plazo respecto de una solución que le puede entregar una startup, por ejemplo. Pero son distintas maneras de abordar problemas. Y así hay que entenderlo. Pero la organización... Porque claro, tú nos cuentas y nos dices, bueno, hay que entenderlos, pero a veces tú sabes, después la innovación se ralentiza cuando llega a ciertos niveles de la empresa. Y no digo solo hacia arriba, me refiero horizontalmente. ¿Cómo ha sido esta cultura? ¿Cómo la han tomado? Se ha tomado bien porque se empiezan a ver resultados. Y eso es importante que uno pueda manejar un portafolio de proyectos que incorpore, como se le llama, los quick wins. O sea, que es algo que te vaya mostrando luces de soluciones para ir construyendo capital y también tener, asimismo, otros proyectos más de largo plazo y también de mayor impacto. Entonces, eso también es un aprendizaje importante. Tener un portafolio balanceado de proyectos, de resultados cortos y de resultados de largo plazo. ¿Te animas a contarnos algún tipo de proyecto que tú digas ni mejor ni peor, pero que te llamó la atención o que fue muy innovadora en su momento o lo sigue siendo? Con proyectos de investigación, bueno, hay que proteger las confidencialidades respectivas, pero es uno que tiene que ver con relacionándonos para mejorar la calidad de uno de nuestros productos estrella de exportación. Y ahí lo que hicimos fue plantear este brief, este desafío a un conjunto de universidades y ahí lo fuimos entendiendo, lo fuimos puliendo y al final nos quedamos con cuatro universidades y después elegimos una de ellas para desarrollar la solución. Y estamos en ese proceso. Todavía no podría hablar de que el resultado esté terminado, pero se ve muy auspicioso y ha sido muy interesante todo el proceso que hemos enfocado. Entonces, lo interesante es que permite abordar problemáticas concretas que hoy día no tenemos solución. Y eso, cuando uno articula y entiende eso, cuando la solución no está en mis pruebas establecidas, cuando la solución no está en un startup que me ofrece la solución, sino que hay que hacer investigación, es muy bueno recurrir a esta palanca de la investigación aplicada. Oye, Ignacio, te pregunto a ti, pues que también estás en esta conversación haciendo preguntas, pero también aprovechamos para que nos recuerde siempre, esto yo voy a ser siempre majadero, todas las veces que me toque estar contigo conversando, es cómo han acelerado y de buena forma, sin descuidar, un buen crecimiento en este vínculo de lo que tiene que ver con la universidad, la academia, junto justamente con la empresa privada. Sí, mira, yo te diría, como decía Cristian, que hay que saber el espacio, y para nosotros el espacio son justamente las soluciones que no existen. Tú tienes hoy día soluciones que puedan resolverte los emprendedores, resolverte los proveedores, pero hay ámbitos de soluciones que no existen, y en ese caso la investigación es una muy buena alternativa, pero hay que saber hacerla, porque hoy día la brecha que existe entre la academia y la industria a veces es muy grande en lenguajes, en términos, en formas de operar, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ayudamos justamente a que eso vaya cuajando, por decirlo de una forma más coloquial. Entonces, claro, y ahí Cristian, preguntarte también, porque en lo que pasó en ese proceso, quedaron cuatro, de las cuales ganó uno para un desafío, pero en el camino, en el camino de esa conversa, de ese, como nosotros le llamamos el fit cultural, se abrieron otras necesidades que podían ser resueltas. Entonces, no sé, Cristian, ahí si podí contarnos cómo fue tu experiencia con ese proceso. Claro, son, efectivamente, uno se encuentra, como se dice, con serendipias o con temas que no necesariamente estaba buscando, entonces, no es que las otras universidades que no calificaron para la solución buscada quedaron en olvido. No, es contrario, las podemos tomar y las tomamos para abordar otros temas que son igualmente contingentes. Entonces, siempre se aprende algo, también me quedo con eso. Y, por lo tanto, van a seguir, este es un camino, están quedando algunos en el borde de ese camino, pero eso no significa que queden fuera, sino que van a tener su momento. Así es, es verdad. ¿En qué consiste esta etapa que viene? ¿Cuáles son los próximos pasos? Los próximos pasos tienen que ver con, después de pasar a pruebas más de laboratorio, hay que ver que las soluciones funcionen a nivel industrial. Y ahí se va a ver una nueva serie de desafíos, como siempre. Entonces, y ahí es válido y hay que entender y aceptar los procesos iterativos de prueba y de error. Lo que me funcionó bien en el laboratorio, una escala más pequeña, después a llevar la escala industrial con las velocidades que piden, que tenemos que cumplir, en fin, surgen otros desafíos. Pero estamos acostumbrados y entendemos que eso es así. Están súper acostumbrados. Es parte de la cultura. No sería innovación si no es así. Claro. Oye, a veces uno se le olvida y cree que, oye, no resultó, matamos el proyecto. No, no resultó que lo que aprendí, que modificación tengo que hacerle y volver a hacer una repetición. Pero para eso tiene que haber instalado una cultura que te permita repetir más de una vez ese ensayo. Mira, me leíste el pensamiento, porque yo creo que esa cultura es la que hoy día en Chile a veces falta, porque no estamos como cultura empresarial muchas veces enfocados o abiertos justamente a probar y que si no te resulta, vais de nuevo. Y en ese sentido, Cristian, ¿cómo ves tú la industria nacional? ¿Cómo ves a las grandes empresas en temas de innovación? Yo sé que tú estás viendo el tema de Grosuper y todo, pero también tienes una mirada, ¿cierto?, de otras grandes empresas. Yo lo veo bien positivo, muy positivo. Nosotros participamos de varios hubs, de varios encuentros y compartimos buenas prácticas y veo cada vez más entusiasmo, más formalidad y metodología en abordar los temas de innovación. Entonces, además del tremendo ecosistema de startups que tenemos, que es un lujo acá en Chile, lo veo muy positivo en lo que está pasando y los próximos años que vamos a tener. Yo recuerdo que ustedes ahí tuvieron una primera etapa, vieron grandes startups que pasaron en el ecosistema en Chile. Ustedes fueron de los primeros, de hecho. Claro, es verdad. Hace ya varios años estamos relacionándonos con el trabajo de los emprendedores. Siempre una relación inicial de cliente-provedor para poder incorporarlo a la solución de algún tipo de proceso o algún tipo de tema y ha sido muy positivo también eso. En tu nuevo ADN estamos conversando con Cristian Meyer, gerente de innovación y desarrollo de AgroSúper. Cristian, ¿hay alguna trazabilidad habilitada para que quienes nos están escuchando visiten? Hay que ir a la página de AgroSúper, por ejemplo, y ahí está el capítulo innovación. ¿O han desarrollado otro tipo de espacios para que podamos conocer cómo la empresa privada se está acercando a las startups y empujando la innovación desde sus miradas particulares? Sí, pueden buscarnos en nuestra página de AgroSúper y también somos bien activos en LinkedIn y redes de ese tipo donde mostramos también frecuentemente las cosas que estamos haciendo. Oye, Cristian, no es por ser autorreferente, solo preguntando, y me gusta ahí por lo menos tener un feedback, de cómo fue la experiencia con Haptek y cuál crees que ha sido nuestro aporte ahí. Y para nosotros es importante también ir teniendo ese feedback para poder ir mejorando. Yo se los decía a ustedes cuando tuvimos las primeras reuniones o por qué necesitamos relacionarnos con un Haptek, porque las empresas necesitamos aprender este idioma y es un idioma distinto. Entonces Haptek nos ayudó, yo le decía a Ignacio, a ser como un Google traductor. La manera en que hablamos es diferente y relacionándonos directo con una universidad, a veces no nos entendemos. Somos más torpes, hablamos otro idioma en algunos temas. Entonces ese ha sido un rol fundamental para poder acercarnos bien a las universidades y que nos entiendan ese brief y podamos llegar a buenos resultados. Y la pregunta pesada, ¿y cómo lo pueden hacer mejor? ¿Qué otras cosas pueden entregarte de Haptek Chile ya que está Ignacio Verino directamente? ¿Qué tarea le das? Haciendo ejercicios básicos de empatía, como siempre. Entendiendo bien la problemática. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le duele a esta empresa? ¿Cuál es el dolor específico más de la empresa del gerente, en este caso? A medida que uno entiende bien eso, las cosas van a andar mucho más rápido. Y a medida que no lo entiende, no lo quiere ver y le quiere vender lo que tiene y no lo que necesita, va a ser un fracaso. Asegurado. Mira, qué buena palabra, Cristian, y voy a tomar la palabra empatía. Yo creo que hoy día se aplica a todo, porque al final del día, yo esto lo llamo tecnología humana. Atrás de todo este tipo de cosas, o de iniciativas, y ahí tú, Leo, lo conocí súper bien, hay puros seres humanos que tienen anhelos, tienen emociones, y creo que es súper importante considerar, escuchar al otro, para poder entender desde su necesidad lo que requiere. Yo me quedo, me quedo suertemente con eso. Totalmente de acuerdo, y además que la tecnología, si lo miramos como un superpoder, por sí sola no... Justamente. Es el uso, la forma en que la transformas, la tecnología, lo dije como un ejemplo, la ciencia, y todo este proceso de la innovación. Isaí dijo que a veces hay soluciones mucho más simples, porque las necesidades son mucho más simples, y eso pasa mucho en la ciencia, que a veces tratamos de sobrecomplejizar algo, que cuando entiendes bien el problema, a veces es mucho más simple lo que uno cree. Así que... Es verdad. Cristian, antes de despedirte, el primer gran desafío que vas a tener para este 2022, el que está número uno. El que está número uno, mira, dos cosas. Uno, un desafío más de equipo, de innovación, es trabajar mucho más orientado a proyectos globales, y por lo tanto aprender a trabajar en célula, y reconformarse como equipo para trabajar en célula, es un tema más de equipo. Y dos, a nivel de empresa, el saber manejar dos temas. Uno, la innovación más actual, la que podemos obtener del negocio actual, del negocio core, y la segunda, el nuevo negocio o temas de exploración, y por lo tanto tener un portafolio balanceado en estos dos ámbitos, y como decimos internamente, no morir en el intento. O sea, que haya proyectos un poco más disruptivos, de largo plazo, y proyectos más concretos, que me aporten la levita del corto plazo. Como se dice en el emprendimiento, el pan con mantequilla. Sí. Y saber manejarse en esos dos temas, sin morir en el intento, porque son bien de... Esa es la mayor complejidad en esa dinámica. Este fin de semana vamos a ver Highlander, que antiguo. Pero eso nos deja el señor. Cristian Meyer, gerente de innovación y desarrollo agrosuper. Un abrazo y muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes dos. La principal complicación que tuve en este entrevista fue que la voz de ustedes dos muy parecía, entonces no sabía... La voy a cambiar, me hubieras dicho antes la cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Leo. Buenas, familia. Tenga muy buen fin de semana. A ti también, Ignacio Merino, el director ejecutivo de Haptex Chile. Tremenda, tremenda Vector Ciencia. Que estés muy bien, cuídate. Gracias por lo que haces, Leo. Chao. Haptex, centro que conecta la ciencia con las empresas y promueve la transferencia de conocimiento. presentó en tu nuevo ADN Vector Ciencia.